En el nombre poderoso de Cristo Jesús Para la gloria de Dios Padre Y con la ayuda del Espíritu Santo Primera de Pedro capítulo 5 Versículo 6 al 10 Primera de Pedro Capítulo 5 versículo del 6 Al 10 Hoy voy a leer hasta el 7 Y dice ¿Cuántos lo consiguieron ya? Dice Humillaos pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él los exalte Cuando fuere tiempo Echando toda Vuestra ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene cuidado de vosotros Humillaos pues Bajo la poderosa mano De Dios Vamos a decirlo todo Humillaos pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él Para que Él los exalte Cuando fuere tiempo Echad toda vuestra ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene cuidado de vosotros Vamos a darle un fuerte aplauso A Dios Por su palabra Palabra es viva Aleluya Aleluya Bien Hoy yo quiero enseñarte Acerca del tema Bajo la poderosa Mano De Dios Y la Biblia dice Humillarnos bajo la poderosa Mano de Dios Quitando un poquito Ese sentido natural De la palabra Como lo conocemos Realmente Cuando la Biblia Habla de humillación Habla de De herir Amor propio De herir Nuestra dignidad De abatir El orgullo Eso es lo que significa Humillación Yo puedo decir Y eres tu amor propio Y eres tu dignidad Tira por tierra Por tierra Tu orgullo De tal forma Que la poderosa Mano de Dios Se pose sobre ti Y Él Te exalte Cuando fuere tiempo Voy a decirlo De esta forma Nuestro ego Nuestro yo Nuestro orgullo Todo lo que ostentamos Delante de Dios Como nuestra propia fuerza Nuestro propio argumento Toda nuestra reputación Y todo lo que queremos Sostener delante De los hombres Impide Que la poderosa mano De Dios Obre en nuestra vida La palabra humillación La palabra humillación Es una palabra Que para este tiempo No es muy glamurosa No es muy atractiva ¿Por qué pastor? ¿Por qué la palabra humillación? Es tan evitada Incluso Dentro de la iglesia Del Señor ¿Por qué pastor? Porque estamos en la era De la exaltación Al yo Haz lo que tú quieras hacer Sé lo que tú sientas ser Todo tiene que ver Con la idolatría Del yo Todo tiene que ver Con como yo me siento Y hay libros De automotivación Los siete pasos Para Para llegar al éxito Y por eso La palabra humillación Donde Dios Tiene que rompernos Procesarnos Pasarnos Por una situación Para poder Él Ser en nosotros No es muy atractiva La Biblia dice Claramente Echar toda vuestra Ansiedad Sobre Él Entonces Esto me lleva a entender Esta mañana Que cuando yo me humillo Delante de Dios Cuando yo presento Mi ser Delante de Dios Y yo le digo a Dios Conviene que tú crezcas Y que yo mengue Conviene que este yo Este hombre Viciado En su propio deseo Viciado Anhelando Tantas cosas Que no te agradan Este carácter Este carácter Iracundo Esta situación En mi vida De inmoralidad Conviene que muera Para que tú Sea en mi vida Es entonces Dice la Biblia Como yo Al poner Toda mi vida Mi ansiedad Sobre Dios Dios va a tener Cuidado de mí Dice claramente Echar toda Vuestra ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene cuidado De vosotros Y usted Y usted Sabía Que ese Desosiego Usted Sabía Que esa Situación De incertidumbre De confusión Usted Sabía Que esa Situación De desesperación Interna Es sinónimo De todo aquello Que es contrario A humillarse Delante de Dios Porque una persona Que es altiva Una persona Que es orgullosa Una persona Que cree Que depende De sus propios Recursos Jamás Va a poner Toda su confianza En Dios Porque el altivo Dice que El todo Lo sabe El altivo Dice que El todo Lo puede El altivo Siempre está Buscando Satisfacer Sus propios Intereses El altivo Es autosuficiente Él no Necesita Dios Él cree Que lo tiene Todo Alguien me está Escuchando Acá La única Forma Como nosotros Podemos Esa agitación Del alma Esa angustia Eso que Nos atormenta Es dejando De ser Altivo Y arrogante Y siendo Humilde Delante de la Presencia De Dios Usted sabía Vamos a darle Vamos a darle Este aplauso Al Señor Usted sabía Que La ansiedad Y todo eso Que te abruma Por dentro Es sinónimo De orgullo Refleja mucho La altivez Que tú tienes Que yo tengo Pero explíqueme Eso un poquito Más Pastor ¿Por qué Te sientes Ansioso? ¿Por qué Te sientes Con esa Angustia Por dentro? ¿Por qué Te sientes Con ese Desosiego? Muchas veces Es porque Hay algo Que no Puedes Cambiar Y te Sientes Impotente Entonces El hecho De querer Obrar Y operar En tu Propia Fuerza Para tratar De cambiar Algo Que es Simple Y llanamente Hablando No Puedes Te hace Entrar En Ansiedad Cuando Dios Dice Humíllate Quiere Decir Pon Toda Tu Confianza En Dios Echa Toda Esa Ansiedad Sobre Él Y Él Va a Entrar Al escenario Y te Va a Mostrar Que Él Tiene Cuidado De Ti Es Que El Antivo Dice La Única Forma Como Yo Puedo Prosperar La Única Forma Como Yo Puedo Salir Adelante La Única Forma Como Yo Puedo Tener Una Relación Sentimental La Única Forma Como Yo Puedo Hacer Que Mi Negocio Prosper Sea Se Llena De Frustración Por Una Situación Que No Puede Cambiar Y Eso Le Genera Una Ansiedad Interna Terrible La Biblia Dice No Te Preocupes Por El Día De Mañana Cada Día Tiene Su Propio Afán Lo Dice O No Lo Dice Y Dice Venid A Milos Que Estay Trabajados Y Cargados Y Yo Los Haré Descansar Lo Dice O No Lo Dice Pero Nuestra Altivez Nos Impide Sentir Que En Medio De La Debilidad El Poder De Dios Puede Obrar Para Hacer Aquello Que Nosotros Anhelamos Ver En Nuestra Vida Si Si Ves Como Se Relaciona Esa Ansiedad Con El Orgullo Si Ves Como Se Relaciona Esa Ansiedad Con La Altivez Con La Prepotencia Con La Arrogancia Porque Hay Cosas Que Se Te Están Saliendo De Las Manos No Las Puedes Controlar Simple Y Llanamente No Las Puedes Controlar Eso Te Está Generando Esa Ansiedad Por Dentro Y Eso Te Produce Ser Hostil Eso Te Produce Estar Amargado Eso Te Más Porque Esta Frustración Ha Llegado Al Punto Que Esta Ansiedad Te Ha Tomado Tanto Por Dentro Que Tú Ahora Estás Reventando Con La Gente Que Ni Siquiera Tiene La Culpa De Lo Que Te Está Pasando Pero Sabía Que Estaba Relacionado Con El Orgullo Porque Porque Es Que Dios Por Favor Porque Es Que Dios Habita Con El Humilde El Que Dice Yo No Puedo Yo No Sé Cómo Ser Padre Ensé Name Tú Yo No Sé Cómo Ser El Esposo En el Caso De Las Mujeres Yo No Sé Cómo Ser La Esposa Que Mi Esposo Anhela Enseñame Tú Tú Sabes Por qué Caemos En el Mismo Círculo Vicioso En el Mismo Círculo Repetitivo De Cosas Contrarias A Nuestra Vida Porque Todavía Somos Altivos Y Pensamos Que Nosotros Podemos Y Pensamos Que Tenemos Los Argumentos Que Nos Llevan A Pensar Que Nosotros Nosotros En nuestra Mente Nos Llevan A Pensar Que Nuestras Decisiones Tomadas En nuestra Afirmadas En nuestra Propia Prudencia Pueden Lograr Algo Mentira Caemos Nuevamente En el Mismo Círculo Caemos Caemos Nuevamente En el Mismo Fracaso Volvemos A Establecer Una Nueva Relación En el Mismo Principio De Soberbia Y Altivez Porque Nosotros Dudamos Nos ponemos Nuestra Confianza En que Dios Puede Traer A la Persona Correcta Y Apropiada Para Nuestra Vida Eso Refleja Algo De Altivez Si Porque Desde Hace 20 Años Tú Has Pensado Hacerlo En tu Propia Fuerza Y Te Estás Dando Cuenta Que El Tiempo Está Pasando Y Que Ya No Eres Tan Bonito Como Antes Algunas Algunas O Algunos Dicen Ahora Es Que Es Y Realmente El Tiempo Ya Se Les Pasó Y Dicen Ahora Es Que No Ahora Es Que Es Que Tiene Que Intervenir Dios Aquí Para Que En su Poder Y Su Gloria Lo Que Tú Anhelas En tu Corazón Se Manifieste Pero Si Sigues Hay Alguien Decía Por Ahí Que Las Caderas No Mienten Las Caderas Mienten Y Empila Hasta Pierden Altura Yo He Visto Caderas Que Empiezan Aquí Terminan Como Por Acá Claro Que Mienten Pero Quien No Miente Dios Te Sigues Aferrado A Un Argumento En Tu Mente Que Tú Dices Esto Es Lo Que Me Va Dar La Victoria Mentira Te Estás Auto Engañando Una Vez Más Y Vas A Caer En El Mismo Patrón De Conducta Que Te Lleva A La Frustración Que Te Lleva A Sentir Impotente Que Te Lleva A Sentir Tristeza Ya Déjeme Decirle Esto A La Iglesia Ya Está Bueno Ya Hiciste Sopo 200 Mil Decisiones Negativas Y Malas En Contra De Ti En Contra De Los Tuyos Ya Por Ahí No Es Ríndete Doblegate A Dios Humilla Humilla Tu Vida Delante De Dios Ya Cuántas Mujeres Han Querido Cambiar Al Hombre Hace 20 Años Con La Mima Cantaleta Y la Cantaleta No Cambia A Nadie Ya Y a Su Nombre Entonces Es el Orgullo Humano Esa Ansiedad Es el Orgullo Humano Revelándose Frente A la Impotencia De No Poder Conseguir Lo Que Deseas Estás Ansioso Ahora Estás Desesperado Por Dentro Piensas Que El Tren Te Está Pitando Como Alguien Un Joven Me Decía Pastor Me Estoy Quedando Como Así Que Te Estás Quedando Si El Tren Me Está Pitando Y Cuántos Tienes Tú 16 Hombre Pelado Yo Encuentro En la Biblia Que Nuestro Señor Jesucristo Nos Dio Ejemplos De Humillación Nuestro Señor Jesucristo Nos Dio Ejemplos De Humillación Si Nosotros Hubiéramos Determinado Venir a La Tierra En Qué Condiciones Lo Hubiésemos Hecho Yo le Hago Esa Pregunta A La Iglesia Yo Me Hubiera Pintado En Un Palacio Bien Bonito Con Mucho Dinero O sea Humanamente Hablando Yo No Hubiera Venido A La Tierra Limpio Usted Sabe Lo Que Es Usted Sabe Lo Que No Desayunar Y El Almuerzo Está Embolatado Eso Es Fuerte Pero Pero Filipense Me Habla De Él Y Me Dice Que Tengamos El Mismo Sentir Que Hubo En Cristo Jesús El Cual Siendo En Forma De Dios No Estimó El Ser Igual A Dios Como Cosa A Que Aferrarse Sino Que Se Despojó A Sí Mismo Tomando Forma De Siervo Hecho Semejante A Los Hombres Y Estando En La Condición De Hombre Se Humilló Diga Conmigo Se Humilló Entonces Entonces Tiene Forma De Dios Está En Forma De Dios Pero Se Despoja De Esa Divinidad Porque Él Fue 100% Humano Él Se Cansó Sufrió La Traición Lloró Juan 11 35 Dice Y Jesús Lloró Y Hebreos 4 Dice Que Tenemos Un Sumo Sacerdote Que Hecho De Carne Y Sangre Puede Compadecerse De Todo De Todo Cuanto Nosotros Estamos Viviendo Porque Fue Tentado En Todo Entonces Se Despoja De Su Condición De Dios Y Se Hace Siervo Mira Eso Ahora En Condición De Hombre Se Humilla A Sí Mismo Es Que Él Con Autoridad Moral Puede decir Si tú Quieres Seguirme A mí Tienes Que Tomar Tu Cruz O sea Tienes Que Matar Tu Matar Tu Yo Y Seguirme A mí Él Con Autoridad Moral Puede Decirlo Si tú Quieres Seguirme Tienes Que Morir Primero Porque Si el Grano De Trigo Que Cae En La Tierra No Muere No Puede Dar Fruto Entonces Hay Mucha Gente Cargada De Sí Misma Tienen Muchos Argumentos En Su Mente Los Pensamientos De Dios Combaten Las Instrucciones De Dios Combaten En Su Corazón Dios Le Dice Es Por Aquí Pero Él Dice No Por Ahí No Es Por Acá Eso Lo Vemos En La Biblia El Yo Mío Compatiendo Con El Yo De Dios Moisés Decía Cuando Dios Le Dijo Ve A Hito Y Libera Mi Pueblo Moisés Decía Yo No Sé Hablar Yo Tal Cosa Yo Los Otro Y Que Voy Yo A Decir El Señor Le Dijo Moisés Mira Moisés Cuando Tú Vaya Adelante De Ellos No Vaya Presentar Ese Yo Débil Ese Yo Endeble Que Se Rompe Dile Que Tú Bajen El Nombre Del Gran Yo Soy Tú Bajen Nombre De Quién Del Gran Yo Soy Y Muchos De Nosotros Tenemos Esa Guerra Interna Tenemos Esa Lucha Interna No Hemos Podido Crucificar Ese Yo De Nosotros Para Ver Al Gran Yo Soy Con Su Mano Poderosa Exaltándonos Cuando Fuere Tiempo Echa Toda Vuestra Ansiedad Echa 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 Problema Delante De Dios Para Dios No Hay Nada Imposible Nuestro Señor Jesucristo Nos Dio Ejemplo Miren Miren Lo que Dicen El Salmo 22 6 Hablando De Él Dicen Yo Soy Gusano Y No Hombre O Probio De Los Hombres Y Despreciado Del Pueblo A Nuestro Señor Jesús Lo Desfiguraron Por Completo Dice Isaías Dice Cómo Se Asombraron De Ti Muchos De Tal Manera Que Fue Desfigurado De Los Hombres Tu Rostro Y Tu Hermosura Más Que La De Los Hijos De Los Hombres Tenemos A Un Cristo Que Nos Dio Ejemplo De Humildad Pudiendo Habiendo Podido Nacer En Un Palacio Nació En Un Pesebre En Un Establo Yo Estoy Hablando Y Hación En El Sentido De Que Si Los Tesoros Del Reino Se Encuentran Para Ti En El Lugar Que Dios Estableció Aunque En La Razón Y En La Lógica Humana Para Otros Sea Algo Irracional Donde Dios Te Pone Es Donde Dios Te Va A Bendecir Yo Estoy Hablando De Humillación Bajo La Poderosa Mano De Dios En El Sentido De De Que No Importa Que No Hubiese Tenido Él La Apariencia Como Para Para Traer a la Gente Así Porque Dice Sin Hermosura Para 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 Le Decíamos Mira Esto Sin Hermosura Para Que Le Decíamos Quiere Decir Que La Humillación De Nuestro Señor Siempre Consistió En Que Aunque Él Físicamente Hablando No Era Hermoso Contaba Con Una Gracia Que Hacía Que La Gente Quisiera Estar Con Él Yo No Sé Si Tú Me Estás Comprendiendo Eso Nosotros Seguimos Luchando Con Que En Nuestra Propia Fuerza Son Nuestros Propios Argumentos En La Manera De Hacerlo De Nosotros Pero No Hemos Dejado A Dios Por No Humillarnos No Hemos Dejado Que Dios Haga Que Aquello Que Aunque Para El Mundo Es Preciable Para Él Es 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 Tesoro Y En El Contexto De Su Tiempo Dios Va Hacer Algo Grande Y Bueno Contigo Seguimos Peleando Con Dios No Herimos El Ego No Herimos El Yo Yo le Digo Una Cosa A Usted José Todos Conocemos La Historia De Ese Hombre El Soñador Del Libro De Génesis Todos Conocemos Que José Está En La Casa De Potifar Y Dice La Biblia Que Él Salió Desnudo Pero Estos Hombres Aprendieron A Humillarse Hasta El Punto Que Despreciaron Hasta Su Propia Reputación Y Su Propia Dignidad Por Degradar A Dios Usted No Me Está Compartiendo Esta Mañana Usted Me Está Entendiendo Esta Mañana Los Hombres Hablaron De Que Él Era Un Violador De Que Ciertamente Quería Coger Aquella Mujer A La Fuerza Pero A Él Su Reputación Por Tierra No Le Importó Sino Apreciar Que La Poderosa Mano De Dios Estaba Sobre Él Y Que En Su Tiempo Lo Que Dios Había De Dios Había Dicho De Él Se Iba A Cumplir Lo Esmuñecan Termino Costeño Lo Esmuñecan Esmuñecar Es Capturar Lo Capturan A José Venga Y tal Y Lo Llevan En Cuero Pasando Toda Esa Vergüenza Por Violador Imagínense Ustedes El Hombre Desnudo Por Todas Esas Calles Y Lo Meten Preso Siendo Inocente Si José Hubiera Perdido Su Comunión Con Dios Por Ese Pecado El Don De Interpretar Sueños No Hubiese Seguido Fluyendo En Su Vida La Revelación De Dios Se Hubiese Ocultado Pero Resulta Ahora Ellos Tienen Un Sueño La Gente Cercana Al Rey Tiene Un Sueño Y En Que Dios Es que La Cárcel Es un Lugar Donde Nadie Espera Que Te Promuevan Así o No Yo Yo hubiera Nació Un Palacio Yo Me hubiera Acodiado Con La Mejor Gente Los Hombres De Poder Si O No Si O No Es lo Que Nosotros Humanamente Hablando Pensamos Pero Aunque Tú No Tengas Influencias Si Dios Dijo Que Ese Puesto Era Tuyo El Reino Hablado A Favor De Ti El Cielo Se Abierto Dios Te Coloca Allí Como Sea Ahora Estos Dos Hombres Cercanos Al Rey Tienen Un Sueño Y Están Perturbados José Viene Y Dice Fica Esto Esto Y Esto Entiendo La Humanidad De José Fue Duro Para Él Estar Allí No Es Fácil Estar En Un Lugar De Eso Y Le Dice Al Hombre Que Él Le Hace Un Favor De Revelarle Y Se Cumple La Revelación Le Lo Hacinado Contigo Contigo Que El Pastor Se Olvide De Ti Ven Ve Al Diablo Que El Amigo Más Cercano Se Olvide De Ti Ven Ve Al Diablo Alguien Puede Enviar El Diablo Aquí Esta Mañana Ven Ve Al Diablo Así No Se Ven Ve Al Diablo Sigue Que Te Dieron La Espalda Que Aquella Gente Que Te Ayudaste Te Cerró Las Puertas Que Ahora No Te Están Apoyando Económicamente Ven Ve Al Diablo Ahora El Rey Tuvo Un Sueño Perturbador Vio Que Siete Vacas Flacas Se Le Comían Todo El Asunto Como Rey Allá En la Cárcel Hay Un Hombre Hombre Medido Porque Cuando Dios Está En El Asunto Él Es El Que Va A Poner El Querer Y El Hacer En Las Personas Para Que Sean La Plataforma De Bendición Que Tú Necesitas Pero hay Gente Que Está Con Esa Piquiña Dile Pero Dile Es que Ellos Dicen Favores No Seas Malagradecidas No Pero Mira Ven Acá Hablale De Mí Dios Mío Pero Que Piquiña Deja Que Dios Hable Por Ti Deja Que Dios Pelee Por Ti Deja Que Dios Toque Los Corazones Si La Gente Dijo Mira Ahora Viene Con Ese Cuentico Que Se Vayan Que Dios Va A Traer La Gente Correcta A Tu Vida Hay gente Que Se Ha Hido Porque Hay gente Que Se Ha Hido De Tu Vida Porque Tú Pusiste Los Ojos En Ellos Como Tu Salvación Hay Gente Que Dios Apartó De Ti Simple Y Llanamente Porque Ellos Estaban Impidiendo Que Tú Pudieras Ser Todo Aquello Que Tú Fuiste Determinado Por Dios El Que No Aborrece A Su Padre A Su Madre A Sus hijos El Que No Me Ama Más Que A Ellos No Merece Ser Digno De Mí Usted Ha Entendido La Profundidad De Eso Entre Más Nosotros Nos Aferremos Con Todo Tratando De Salvaguardar Y Preservar Aquello Que En Constitución Divina Nos Está Separando De Dios Lo Vamos A Perder Lo Vamos A Perder Que Es Lo Que No Has Comprendido Iglesia Pero Si Tú Le Dices A Dios Si Él Está Determinado Por Ti Para Mi Vida Y Él No Quiere Que Yo Camine Conforme Al Camino A Lo Correcto Que Tú Has Determinado Para Mí Y Él Determina Irse Yo No Voy Amarlo Más A Él Que A Ti Yo No Voy Amarla Más A Ella Que A Ti Yo Voy A Hacer Lo Que A Ti Te Agrada Y Entonces Se Cumple En Tu Vida Lo Que La Biblia Dice Y El Que Haya Dejado Madre Padre Hermano Le Devolveré Cien Veces Más Por Eso Es Que Hoy Puedes Gozar De Ese Hijo Que Se Había Ido Que Había Gastado Y Pecado Contra El Cielo Y Contra Ti El Afecto Que Un Día Te Negó En Ingratitud Te Lo Va A Tener Que Devolver Ey No A La Fuerza No Porque Te Aferraste A Él Emocionalmente Fuiste Codependiente Y Quisiste Amarrarlo En Tu Propio Poder No Sino Porque Un Día Se Lo Entregaste A Dios Y Dios Te Lo Está Devolviendo Cien Veces Más Y A Su Nombre En Cristo Tenemos Garantizada La Victoria Cuántos Lo Creen No Importa Que Ser Humillado Delante De Dios Implique Que En Este Momento Y En Nuestro Proceso La Gente Nos Señala La Gente Dice No Hay Para El Salvación La Gente No Quiere Estar Con Nosotros No Importa Humillate Bajo La Poderosa Mano De Dios Reconoce Que Lo Hiciste Mal Porque Es tan Duro Eso No Les Parece Cuanto Le Gusta Pedir Disculpas Aquí Eso Si Es Duro Uy Disculparse Hay Gente Que Prefiere Sabe Que Cometió El Error Pero Prefiere Meterte Una Conversación Acerca De Algo En La Cocina Por Ejemplo Oye Este Y Siempre Pagaste El Recibo Dice Siempre Pagaste El Recibo Para No Decir Discúlpame No Fue No Fue Correcto Gritarte Hay Gente Que Dice Yo Disculpo Pero No Perdono Porque Perdón Solo Lo Da Dios Usted No Escucha Gente Así No Como Dice El Padre Nuestro Padre Perdona Como Dice Perdona Como Nosotros Perdonamos O sea La palabra Bíblica Es Perdonar Pero Le Cuesta Tanto Perdonar Que Mejor Da Una Disculpa Bueno Pero Hay Gente Que Ni Eso A Cuanto Nos Cuesta Pedir Perdón Aquí A Para Mí Es Difícil Pedir Perdón De hecho Yo Le Quiero Pedir Perdón A Julián Públicamente Porque Ahora Le dio Un juego Bien Pesado Pero Era En Juego Pero De todas Maneras Lo Coyó En Serio Y Lo Hice Sentir Mal Y Le Quiero Pedir Perdón Porque Yo Lo Amo Mucho A Él Y Quiero Pedirle Perdón Voy A Aprovechar Una vez La Prédica Para Ponerme En Paz Porque Yo soy Mira Coco Entonces Ya Él Lo Toma Ahora Que Terminemos Aquí Nos Tomamos Una Gaseosita Nos Abrazamos Y Ya Pero Ya El Corazón De Él Se Va Descargando Pero Nos Cuesta O No Nos Cuesta Tanto Que Me Cuesta Que Lo Estoy Haciendo Desde Aquí No Después Que Termino Si Me Estoy Haciendo Entender Tanto Que Nos Cuesta Que Lo Estoy Haciendo Desde Aquí Porque Es Más Fácil Para Mí Utilizar El Púlpito Ahora Que De pronto Esperar Que Termine El Culto Y Llegar Donde Él Y Dile Hijo Perdóname No Fue Correcto Eso Usted Está Oyendo Porque Nos Cuesta Pedir Perdón Y Duramos Cuantos Días Sin Hablarnos Con La Para No Tocarlo Porque Somos Orgullosos Y Nos Cuesta Doblegar El Yo Humillate Bajo La Poderosa Mano De Dios Y Deja Que Dios Haga Lo Que Tiene Que Hacer Deja Tanto Argumento Y Tanta Cosa En Tu Mente Que Lo Que Te Ha Llevado Hasta Hoy Es Adónde Y Dices En El Caso De Una Mujer Este Si Y Ese No Es Y Suelta Todo El Repertorio Que Tiene Ahí No Vale Repertorio Ahí Vale La Voluntad De Dios Y Y Y Gracias.